¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Yo quiero ese ataque, loco. Yo quiero el meteorito ese. Esta laga. ¡Quémalo, quémalo! Ahí está, qué rico, papi. Vale, Blizzaur me viene muy bien, porque podemos sacar a Blizzaur, que está al 42, y así le elevamos. Se quema. Debería quitar el efecto de quemado cuando le tiras el... el ataque de agua, ¿no? Lo haría como más realista. ¡Critical! ¡Ay! Me ha dejado jodido a ese. Aturdido. Le podría haber matado. Paralizado. Aparadísame esta crack. Se muere con el quemado. Let's go. Foxtra. Vale, pégale de nuevo, por favor. No te paralices. ¡Joder! Te paralizaste en el último momento. Eres tontísimo, hijo. Vale, pues Reptomotor. Joder, qué rápido es, ¿no? Joder, es más rápido que yo. Bueno, tiene un nivel más. Vale. Bomb Blasta sube. Agegon sube. Tiene 44, vale. Vale, vamos a vencer un par de entrenadores más que estén por aquí, ¿no? Ahí hay uno. Siempre tenemos una piedrita de curación al lado. Maravilloso. ¿Has vuelto? ¿Quieres luchar? No, lo que quiero es comerte toda la... ¡Qué leche le he dado! A ver, si te voy a amarada. Nah, sigue siendo más rápido que yo. Buah, gente, qué cansado estoy, de verdad. Últimamente estoy dándole full caña. Al canal de Indies, ¿os habéis dado cuenta? Que le estoy dando una caña increíble. Pero lo estoy haciendo de noche. ¿Vale? O sea, estoy grabando 3 y 4 vídeos de noche después de los streams. Yo normalmente acabo los streams a las 10, 11 de la noche, ¿vale? Pero luego estoy hasta la 1 o 2 de la mañana grabando 3 vídeos. ¿Sabes? Para no hacerlo luego por la mañana. Que la pobre mía estoy cansado y tal. Cansado no, perdón. Estoy grabando lolo, pero para otras cosas. Lo hago de noche, tío. Entonces acabo súper reventado, gente. Pero creo que está valiendo la pena porque le estamos dando mucha caña al canal. A la gente le está gustando un montón. Están llegando muchos suscriptores. Estáis viendo un montón los vídeos. Sobre todo los de Isaac y los de Slade Spire. Gustan muchísimo. Me está gustando mucho el canal, tío. Está gustando bastante a la gente. Y eso me, no sé, me agrada mucho. Porque no es ningún misterio que me encantaría dejar de utilizar el LoL como mi contenido principal. Me gustaría, si este canal creciera lo suficiente para poder vivir de él, ¿vale? Para poder meterle sponsors y que muchos de vosotros vengáis a los streams e incluso hacer stream. De Indies, gente. Buah, yo sería feliz, ¿eh? Sería súper feliz. La verdad. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo. Hay que seguir así, gente. Hay que seguir así. Hay que seguir dándole caña. Hay que seguir currándoselo. Porque las cosas no llegan gratis, ¿eh? Las cosas no llegan gratis y tampoco al mínimo esfuerzo. Las cosas hay que currárselas, gente. ¿Qué es eso? Flizzards, eh. Joder, me haya hostia malado. ¿Eres tonto o qué? Me voy a ir con el combo, ¿eh? Pum, a 48 crítico. Desmotivado, además. La pinza de fuego sigue siendo la hostia porque puede quemar, tío. Y tiene bastantes probabilidades de quemar, ¿eh? Au. 59. Qué papo Tarragón, ¿eh? Muy bonito el Tarragón. Me ha quedado de quitar 70 y pico con ataque eléctrico siendo normal, ¿eh? Au. ¿Qué ha hecho el mineral sagrado eso que hace? No tengo ni idea. ¿Cómo es Murfear, Reptomotor? Supongo que subirá ahora. Let's go. Queda uno. Para Wirral. Vamos a ver, curar. ¿Cómo es Murfear, Reptomotor? Let's go. Vale, Reptomotor sube. Boom Blasta. Y Senshi Zuro también. Vale, Senshi Zuro 46. Perfecto. Ya está por encima de lo que debe. Vamos a curarnos. Vale, sigamos buscando por aquí contendientes. Un cristalito aquí. Perfecto. Tarará. Hola, amigo. Hidros. Perfecto. ¿En serio? Toma, ha quemado. ¡Ja! Tiene un montón de probabilidad de quemar, ¿eh? Ah, le ha quitado el quemar por el desmotivado. Tío, Blisaur es el que está más atrás ahora. Desmotivated. Let's go. Vulcran. Terrible elección, amigo mío. Grito Sonic. Venga, hombre, no le matas. Sorvian. ¡Ay! ¡Qué sueñico, gente! Perdón, ¿eh? Es que estoy cansado. Son casi la una de la mañana. He grabado tres indies ya. He grabado Isaac. He grabado Reigns. Y ahora estoy grabando Nexomon. Estoy contento, estoy contento, gente. El canal va muy bien. El canal va muy bien. Estoy bastante contento. Telepatía. ¡Pum! ¡It's not yet! Vale, let's go. Vale, Acegon sube. Blisaur también. 45. Núcleo solar. Una poderosa habilidad elemental de fuego que causa mucho daño. Conflagración. Esto es lo que se explota, ¿no? Pero es muy lenta esa, ¿no? Debería... ¿Qué debería quitarle? ¡Ay, dale esto! La autodestrucción esa no me gusta nada, ¿eh? Vale, por aquí no es. Me equivoco de camino. Vale, quiero subir un poco más de nivel a... A Bomblasta y a Blisaur. Por el camino, pues, los que suban. Y ya avanzamos un poquito en la historia, ¿no? Estamos bien de nivel ahora. Estamos bastante guay. ¡Ey, tú! ¡Tú me derrotaste no sé cuánto! ¡Cáete, niña! ¡Desmotivado, huevo! Venga, hombre, no me doyes. ¿Desmotivado? Ah, no, ha cambiado. ¡Au! ¡Desmotivado! Vale, Blisaur. ¡Florir! ¡Oh! En serio, hace planta, tío. De planta me destruye. Lo cambia. ¿60? ¿En serio me lo mata? Me voy a necesitarlo, ¿eh? Porque quiero que gana experiencia. Joder, efectivo. Plantas efectivo contra psíquico. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? muerto. Y muerto, ¿no? Parararararararara. Aquí no sube nadie, pero... Voy a ir a curarles. Vaya paseíto me doy después de cada combate. Porque si no tendré que gastar un montón de pociones y cosas. Vale, me gustaría ir realmente... Espérate. Yo creo que estoy bien ya, ¿no? ¿Seguimos con la historia? Vamos a ir a la Isla Drake. Yo creo que estoy bien ya, ¿eh? Isla Drake. Si veo que me falta mucho, pues nada, aliviaré un poquito y ya está. ¡Ey! ¡Ey! Lidia nos está esperando por allí. Podemos hacernos un buen lugar para instalar el radar de Tyrants. Date prisa, Jerry. Conozco el lugar perfecto para Atlas. Podrás escanear todo el mundo debajo en busca de Tyrants sin problema. Claro, que ahora tendré que buscar por todo el mundo a los Tyrants. Que es en las zonas esas en las que parece que no hay nada. Seguramente están ahí. Vale. Este es el área de propiedad para instalar tu radar. Desde aquí podremos encontrar todos los Tyrants antes de que Vados lo haga. Así que esto es lo que Dina quería que hiciera, ¿eh? De acuerdo, ahora de generar el mundo. Y bien, ¿qué ves, Atlas? El radar está funcionando. Puedo ver a los Tyrants. Uno, dos, tres, cuatro... Hay cuatro Tyrants ahí fuera. Perfecto. Si podemos reclutarlos a todos, quizá podemos hacerle frente a Vados. Realmente el destino parece estar a nuestro favor por una vez. Hostias. ¿Alguna noticia, Vados? Bueno, sí, he localizado unos cuantos Tyrants. ¿Ah, sí? Cuatro. Cuatro Tyrants dentro de mi alcance, sí. ¿Cuatro Tyrants? Eso es notable, Vados. Si puedes acabar con ellos, será un gran paso adelante para nosotros. Absolutamente, Amelie. No te fallaré. Puedo destruirlos a tu orden. Entonces, derrota a los Tyrants, Vados. Demuestra al mundo que estás al lado de la humanidad. No te preocupes, Multimer. Cuando te recuperes, nos apoderaremos de Ignitea sin duda. Ya verán, tendremos nuestra venganza. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este poder? Hostias. ¿Qué es esto? ¡Ulciber! Está rip totalmente, ¿no? ¿Y las ruinas estas? Ni Valis, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues nada, porque te vas a morir. El gremio finalmente ha revelado la existencia de Vados. Un super Nexomon, como lo llaman. Pero no te preocupes. Esta antigua torre es un buen refugio. Nos esconderemos aquí. ¿Ese sonido? ¿De dónde viene? Pero ya no puedo reclutarlas entonces. Dios. ¡Nibales! ¡Qué diatres! Hostias. Hostias. Es una bestia, ¿eh? Si no me equivoco, Vados debe estar cazando a los Tairans de la superficie. Justo como estaba planeado. Vados quedará debilitado por tanto esfuerzo. Será vulnerable. Esa será nuestra oportunidad para traicionar a Meli y apoderarnos de su gremio. Literalmente nadie puede ir... ¡Dios! ¿Qué? ¡Ameli! Falta uno, ¿no? El de piedra era. Ah, no. Hostia. El de... Hostias. Eurus. Esto no es bueno. Solo cinco minutos más. Hostias, chaval. Ha merecido totalmente la pena. Pues me quedo sin Tairans. Logro es bloqueado. Downfall. Ah, mira, como el... Como el mod de Lady Spice. No puede ser. Esto es imposible. Atlas. Los Tairans. Eso me temo. Los Tairans se han ido. Todos ellos. ¿Lo hemos perdido? ¿Lo hemos perdido antes siquiera... Antes siquiera de comenzar? ¿Todo lo que hemos hecho ha sido para nada? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Gerier, Gerier. ¿Puedes oírme, pequeño? No te rindas aún, Gerier. Queda un Tyrant más. Aún puedes vencer. Que al de piedra... Ah, no. Al de piedra ya se lo cargó. Es verdad. Mira atentamente, Gerier. A ver tus ojos. Queda un Tyrant más. ¿Dónde? La gran ciudad capital de Parun. Ve a la ciudad capital. ¿Dónde hay un Tyrant? En la ciudad capital hay un camino prohibido a los bosques de Kant. Ah, los bosques. Debes escabullirte. Debes llegar allí a cualquier precio. Lo que ves en un refugio seguro... Es un refugio seguro que ni siquiera Vados puede ver. Un refugio frente a su crueldad. Un paraíso dentro de un campo de batalla. Debes venir aquí, Gerier. Debes venir a mí. ¿A ver vos? ¿Qué es eso? ¿Qué feo es, coño? Los otros Tyrants han sido destruidos, pero aún hay una forma de derrotar a Vados. Debes darte prisa. Soy tu aliado. Te estoy esperando. Bastante feo, ¿no? Pues voy para allá. ¿Estás de broma? ¿Un Tyrant acaba de hablarte? ¿Y quiere que vayas a la capital? Esto es definitivamente una trampa. Venga ya. ¿A eso de hablar de un bosque en medio de la ciudad, Lilia? Parece que ha perdido su voluntad de pelear. Bueno, no es como si tuviéramos otra opción ahora. Vamos a la ciudad capital entonces. Ha sido perdonado por Eduard. Así que nadie nos detendrá en cualquier caso. ¿Tú, cobarde? Fabila. Oh, Geri, lo siento. Necesito un momento a solas. ¿Has dicho que aún queda un Tyrant dentro de la ciudad capital? Me parece imposible. ¿Cómo es que a Vados no lo he encontrado? Piénsalo. Eres tontísima. Y una cobarde de mierda, Faraday. Vamos a por él. Ciudad Parun. Así que esto es lo que se ha convertido en Parun. Me deja lo frío de pensarlo ser en el estamado de Vados. He investigado un poco. Y sí que hay un pequeño bosque sensible en el lado noroeste de la ciudad. Vamos a explorarlo. Vale, pero antes me gustaría ir a la torre. A ver si me dan algo. Pues soy de oro. ¿Me darán algo, gente? No, no, no. No está nada mal, Geri. El siguiente paso es convertirse en un gran maestro. 911. ¿Ya está? No me da nada. La reputación esa es un poco XD, ¿no? Debería haber algún tipo de recompensas por... Yo qué sé. Por 100, 200, 300, 400, ¿sabes? Molaría. Escucha, si el Tyran este que me va a ayudar es un Exomon, me quito al Blastoise este. O el Blaser, como se llame. Bon Blasta. Y me quedo con Ace Gun. Perdón, no tenemos una tarjeta de acceso, ¿verdad? Son las maduras investigadoras autorizadas por visitar el bosque. ¿Conocemos a algún científico que nos pueda prestar una tarjeta de acceso? Este lugar está lleno de ellos. Alguien de por aquí debería estar dispuesto a darnos acceso. ¿Tú qué quieres? Ah, es Kirlas. Puf, es Kirlas. Tengo para regalar, pero que flipa, ¿sabes? Bonnie nos puede dar acceso. Efectivamente. Oh, Gerir, ¿qué pasa? ¿Niste algo? ¿El bosque de Khan? No es gran cosa, realmente. Solo es un montón de árboles de colores y eso sí. Bueno, mientras no estés haciendo nada sospechoso otra vez, no me importa dejarte entrar. Tú eres un domador de oro, después de todo. De acuerdo, puedes tomar prestado mi tarjeta. Bastante easy, ¿no? ¿Qué pasa? Ups, eso debe haber sido Vados. Está un poco impaciente buscando más tallas que casar. No te preocupes, diviértete en el bosque. Diviértete en el bosque, ¿sabes? Vale, vámonos. ¿Y por aquí qué hay? Bosque de Khan. Mira este lugar, está plagado de científicos. Seguro que hay un Tyran escondido aquí. Mi realidad debería haber detectado algo. Voy a quitarme esto. A ver, ¿qué nexomones hay aquí? Wow, onigiri. No hay gilas valiosas aquí. Los nexomones de esta área no tratan activamente de dañarnos. Este comportamiento tiene un... A ver. Shampuru. Un poco feo, ¿no? Bueno, vaya basura la experiencia que eran, tío. Vaya basura hoy. A ver qué más hay. Va, tío. Paso. Voy a mirar uno más, un tercero. A ver. El Scyther este. Está en todos lados el Scyther este. Bueno, hasta el Ki. Paso. Paso. Gracias. Habrá combates por aquí. Dos esquirlas de no sé qué. No hay nada por aquí. Ojo. Puente de hielo aquí todo guapo. Ojo. ¿Será una cámara secreta esto? Tiene pinta, ¿eh? A ver, que te parto la cara. He encontrado esta cuadra secreta gracias a ser un fantasma. Pero aún no la he encontrado a nadie. Oh, ¿quieres que me calle? Bueno, en mis tiempos lo decidimos todos con combate de nexomones. Pues te parto la cara, crack. Shampuru. Shamplow. Ese lo teníamos nosotros, ¿no? Que al final lo cambiamos. Dijimos, venga, hasta luego. A tu casa, crack. A ver, Blizzard. Blizzard puede con el Psíquico. O Psíquico me gana. Incremento espiritual. Incremento espiritual. Vea, a tu casa. Incremento espiritual. Aturdido. Perfecto. Perfecto. Vale, Icegon. Para, pa, pa, para, pa, 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 pa. 182. ¿Qué te parece? Backtool. ¿Qué es eso, loco? ¿Eso qué es? He dicho más feo, tío Bastante feo, eh Bomb Blasta sube Grisaur sube Esto huele a cámara ¿Verdad? ¿Hay un camino aquí? Ah, no Cofresito Gafas de minero ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué son las gafas de minero? Con estos objetos los peñascos tardan menos tiempo en reaparecer Los peñascos son los estos de vida, ¿no? Mola, tío Digo yo, ¿qué es eso? Claro ¿Ey? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo lo cojo? ¿No se puede coger? Pero bueno, ¿quién pone eso ahí? ¿Cómo coge eso? ¿Cómo coges eso? ¿Cómo coges eso? ¿Es una broma o qué? Es que la naturaleza Ahí va ¿Listo? Ah, aquí es donde está el bicho, ¿no? No parece que los científicos hayan llegado tan profundo dentro del bosque Lo que sea que haya más allá de esta cueva Debe de haber permanecido inalterado durante mucho tiempo Quizá tengas razón y sí que hay un talla escondido aquí ¿Pero por qué Bada no puede haber sido este lugar? Esto es un peñasco, ¿verdad? ¡Uh! Voy a apoderar de la tierra Let's go Ah, pues mira Va a estar el Tyrant aquí Aquí no hay nada Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Qué es esto? Parece que han construido esto para mantener lejos a los extraños Debe de haber algún mecanismo para operar la puerta cerca de aquí Vale, izquierda y derecha entonces Tío, a veces es un poco confuso el camino, ¿eh? No os voy a engañar Otra cueva ahí Pero bueno Otra cueva aquí ¿Hola? ¿Cojones? Esta va a ser la de la cámara, ¿o no? Joder, con la cuevita, tío Vale, no, vale Esto no vale para nada ¿Y ahí cómo se llega? Eh, ¿y eso está ahí a la derecha? ¿Qué les pasa? ¡Vienen a por mí! Ah, pues sí ¡Nivel 50! ¿Estamos borrachos? ¿Cómo que 51, tío? ¿Pero que se han fumado? Por Dios, qué mal es 46 Bien Lol ¿Puedo ir por aquí? No Tengo ese camino por ahí Y tengo este otro Un peñasco Qué bueno Es que ya no sé ni para qué cojo esquirlas Os lo juro No sé para qué quiero más esquirlas Porque no les doy ningún uso Ya que como yo no capturo nexomones Me suda la polla Joder Una poti El canto cósmico El canto cósmico era para que salieran enemigos más raros, ¿no? Me suena Gerier Gerier Vale Parece que algo ha ocurrido ahí fuera ¿Deberíamos irnos a ver? Sí Ay, perdón Vale, hemos bajado uno Ah Todo Vale, pues espérate A ver qué hay por aquí No va a haber nada por aquí ¿Y este árbol, tío? Todo guapo, ¿eh? Está todo guapo el árbol No hay nada, en serio, por aquí ¿Y esto? Un peñasco ¿Qué es este lugar, tío? Bueno, es una puerta Como si fuese un portal o algo Esto tiene que ser algo de late game, ¿eh? O de end game, perdón Parece algo como de end game ¿Dónde va el bobo ese? El peñasquito ahí Vale, vámonos ¿Está el tyrant aquí? Ah, pues no ¿Y esto? Hay un warpoint ahí Bienvenidos, bienvenidos Esta aldea oculta es refugio sagrado Este hogar antiguo Lord Ticala os espera Lord Ticala esperando por vosotros Supongo que este Ticala es el tyrant que nos ha convocado Esta gente no parece estar afilada al gremio Hay algo en esta aldea que la mantiene oculta a los ojos de vados Deberíamos estar a salvo aquí Pero, gente, me he dejado un camino Y estoy muy rayado, ¿eh? Me he dejado un camino Y estoy muy rayado Un momento ¿Logra es bloqueado? Bin ¿Cómo? Bin me up, Coco Creo que hemos desbloqueado todas las zonas del juego Espera que Me he dejado un camino Y estoy un poquito rayado, ¿eh? Porque quiero verlo todo Porque he cogido la ruta de la cueva Pero creo que había más cosas por arriba ¿Sabéis? O por arriba o por abajo Cogí el camino ese Pero por aquí parece haber algo ¿Veis? Entré en la cueva Pero por aquí parece que hay algo No hay uno de estos Ahí se puede bajar Una roca que no se puede hacer nada con ella Esquirlas Nah Solo esquirlas, ¿no? No hay una mierda aquí Vaya tontería Vámonos Párate, ¿por dónde era? Por la izquierda, ¿no? Ok Ok Estamos aquí otra vez Hola Disfruta pueblo Relájate que dar Bienvenido, bienvenido Nexomones pacíficos aquí Nexomones pacíficos Nexotrampa Pueblo Kahn Nosotros gente Kahn Nosotros escondemos Pueblo sagrado Tú forasteras Nosotros no gustan forasteros ¡Chu! ¡Chu! ¡Chu, tu puta madre! No hay silueto sobre el pueblo Esto es secreto Vale Mujer temible vivir aquí No enfadarlas No ruido Mujer temible A ver Vamos a entrar ahí Ah, no, no puedo No puedo entrar Bueno, igual no puedo entrar ahora Quizá más tarde A ver aquí Quita coño Ah, coño Si ya entra aquí Soy retrasado Vale Seguramente es por arriba Donde está el Tyrant ¿Vale? Así que Quiero explorarlo todo Nuestro pueblo Mil años tener Silvato de dragón Vamos a ver ¿Qué dijo de Ulzar? Ulzar mismo nació aquí Tikalas amo del pueblo Tikalas guardián Está muy bonito hecho El juego Los decorados Los escenarios Están muy bien Vale, por aquí Compañero Mara Uh Esto es algo Gente, estas zonas En las que parece que no hay nada Pero hay como una estatua O hay como una zona Donde puede aparecer algo y tal Parece que no Pero seguramente es algo Del endgame Aparecerá Algún Exomon legendario O algo así Seguro, eh Vale Aquí está el Tyrant este Herier, ¿sí? Hijo de Nara El presagiado heredero Del rey de los monstruos Me honra con tu presencia real ¿Eres el Tyrant Que nos ha llamado? Sí, así es Estoy de vuestro lado, ¿veis? Soy como tu madre Dijo una vez Un plan B Ella temía que Vados Acabara con todos los Tyrant Antes de que pudiera reclutarlos Y desde luego lo hizo Eh, le debo mi vida a Dina Quien me ocultó En este refugio maravilloso Y ahora tendré que devolver Mi deuda Lo echando junto a su hijo ¿De qué trata el plan B? Es un movimiento arriesgado Pero no tenemos elección Dina diseñó un plan desesperado Que debe ser ejecutado A la perfección Si queremos tener La menor oportunidad Para erradicar a Vados ¿Qué pasa? Ayuda, ayuda Domadores del gremio Domadores del gremio Encontró mi aldea Nuestra aldea ha encontrado Debe haber sido El pedrusco que destruimos Al venir aquí Probablemente sean domadores regulares Sin embargo Si supieran que un Tyrant vive aquí Vados ya habría atacado Debes ayudarme Si me encuentran En plan B se habrá perdido Necesito permanecer oculto Si el crimen se da cuenta Que estamos ayudando a un Tyrant Volveremos a prisión Tenemos que contener A esos invasores Pase lo que pase Al de oculta Al de oculta de la hoja ¿Sabes? Que si, bobo Venga, va ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has ido? ¿Ha sido aquí? No Me piro tan tranquilo ¿Sabes? ¿Eh? ¿Puedo entrar? Ah, no Por aquí no hay nada de valor Quizá mirar el otro lado De la aldea ¿Este quién es? ¿Quién es? El domador de oro Genial ¿Has venido para sacar A esta aldea también? Los grandes domadores Mi compañero y yo Hemos estado tratando De encontrar una forma De sortear este peñasco Y hoy justo ha aparecido Aquí no hay nada de valor Sin embargo Busquemos por otra parte Aparte de la puta cara ya ¿Cuál es tu problema, colega? ¿No estás con ellos? ¿O sí? ¿Qué nivel tiene este tío? 49 Paralizado Perfecto Primer ataque Paralisis Let's go Joder Vale, por fin le puedo Joder Digo, por fin le puedo atacar Vale Che, qué bichas recostían este tío, ¿no? Son enormes Ese Eblisaur A ver Uff Está el calabro Está bajo de nivel Está el 44 Está súper bajito Tenepatía Efectiva La telepatía es efectiva Contra el rayo Dracli 61 y congelado Perfecto ¿Qué coño es eso? ¿Tú qué lo habías visto? ¡Qué malé, hombre! ¡Qué malé! Congelado también Vale, me descongelé 101 Le acabo de quitar Vale Buena Ace con tío Me voy a desmurfear Se ha pegado Vale, Starkal sube Y Shenzhouro también Rache de Tormento No podrás habilitar Elemental de Viento Que causa mucho daño Voy a quitar La gente corrosiva Que es una mierda Toma Ahora lo ejecutan Lo tiran a un volcán Peligroso No salir, no salir Llevar a Tikal A la Tikal A decir destino Este tipo no había dicho Que vino aquí Con una compañera Deben estar cerca Busquemos por ahí Vale, espera Vamos a curarnos primero Que me han reventado Joder Vale, por la derecha Está llorando La pobrecita Que le han hecho Estoy rodeada Debo escapar Debo correr Es un nombre de Grêmio Estoy salvada Vamos, tienes que ayudarme Ayúdame a volver a la capital De Grêmio Necesitas saber Que algo extraño Está pasando aquí ¿Qué? ¿No dejarás que me vaya? Eres un traidor Cáete, tonta Conflagración Ah, no Esto es lo que explotas, ¿no? Quemándose Let's go Arde puta Marenostra 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 Vale, espérate Objetos Vamos a tirar la poción En serio, tío Con el fallo Desmotivado Let's go Toma, quemándose Qué buena Qué buena, tío Es la pinza de fuego Ay, soy débil Es verdad Pero qué débil ¿De qué? O sea, de planta Planta le gana psíquico ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué? Toma toda la vida curada Y se quema Un caballito de mar Pero de planta ¿Sabes? Curioso Vamos a resucitarlo Para que gane experiencia No voy a dejarlo muerto ¿Sabes? Luz de sol ¿Eso qué hace? Voluntad de fuego No entiendo Los poderes de este juego Se tiran poderes Y no hacen nada Vale, con blasto El 44 Cruz de fuego Un ataque 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 Pero también Un ataque 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 No Si se critica Me pega a mí No, a ver si no me interesa ¿Qué dientes es todo este alboroto? Un fantasma, ¿no? ¿Eres tú? Caramba, así que hace tiempo Hola, de nuevo Atlas Por favor, traed a los intrusos Me encargaré de esto Hola Heria Mi nombre es Hilda En un pasado instante Luché junto a Atlas Y otros héroes Contra el rey De los monstruos original Omnicron Tu abuelo ¿Por qué está tu espíritu aquí? Pensé que estarías En tu ciudad la fantasma Dejé ese lugar Al cuidado de mi aprendiz Esperaba que ya fuera suficiente Para asistir a Heria Desafortunadamente El nacimiento de Vados Fue imprevisto Y no hay forma de saber Que nos esperan en el futuro Lo menos que puedo hacer Que puedo hacer Es usar mis poderes Para mantener este lugar oculto Los ojos de Vados Como habéis visto Ahora El plan B no es así Es arriesgado Pero ahora que Vados Ha aniquilado a los Tyrants No tenemos elección ¿Cuál es el plan? Podemos traerlos de vuelta Podemos revivir a los Tyrants caídos ¿Qué? ¿Ya tenemos una máquina de resurrección? La tenemos Tenemos una máquina de resurrección Y su nombre es Heria Logra es bloqueado Elemento de la vida Heria Nara era la antigua Tyrant de la vida Y tú eres su hijo En consecuencia Has heredado sus poderes Para manipular la vida misma Puedes traer de vuelta A los Tyrants A cada uno de ellos Un ejército invencible Inmortal Cersará tu orden Heria ¿What? ¿Este es tu plan B? Si revivimos a los Tyrants Vados simplemente atacará de nuevo Correcto El tiempo es esencial Ahora es todo O nada ¿No hay garantía De que los Tyrants Se unan a nosotros En primer lugar? Tiempo de desesperada Requiere medidas esperadas Atrás Tikal usa sus poderes Para congelar las almas De los Tyrants Pregúntale Y te revelará sus ubicaciones Ah Vale En las zonas aquellas Ya veréis Podríamos reunir un ejército de Tyrants De noche a la mañana Pero Bados definitivamente Se dará cuenta De que algo está pasando No puedes derrotar a Bados Tú solo Este es nuestro único camino Ve a hablar con Tikala Te explicará el resto del plan Y además Aquí tienes algo Por haber ayudado a la aldea El elemento de la vida Gente Vete querido Tu ascensión te espera Ha estado bien Verte de nuevo El elemento de la vida Pero no me lo han dado del todo ¿En qué puedo ayudarte? Vale Un refugio acogedor He gastado la mayor parte De mi magia Para ocultarlo de Bados Por favor Saca el mayor provecho De esta oportunidad Mi querida aprendiz Luchadora Pero con potencial limitado Seguramente algún día Romperá la maldición Que aflija la ciudadela Arrastraizo este mundo De la maldición Algo de toda la franquicia Es un proceso difícil Compartiendo con tu propia fuerza vital Podrías devolverles la suya Quizás este pequeño acto de caridad Persuadirá a los Tyran Para que se unan a ti Resucitar a los Tyran Elemento de la vida Era el que faltaba Claro, yo decía ¿Qué poder me falta? El de la vida Onikiri Estoy cansadito, gente Creo que lo voy a dejar aquí ¿Vale? El señor Lorticala vive norte Él protege pueblo Ah, vale Vamos a hablar con él primero Para que nos cuente Cómo hacerlo Ay, estoy cansado Voy a la camita ahora, gente Ah, Herier Confío en que Ile Te ha explicado el plan La idea de restaurar Esos monstruos No es apasionante para nada Pero debes hacerlo Debes acudir a tus antiguos enemigos Y alzarlos junto con trabados What the fuck? Estas son warpstones especiales Que conducen a la ubicación De cada alma Debes visitarlas cuanto antes Trámelas a nuestro mundo Y convéncelas De que luchen Para ti Con el poder de Nara Fuyendo por tus venas Sin duda tendrás éxito ¿Quién ha puesto esas warpstones? Fui yo Las puse tal y como se dijo ¿Dina? Ah, no ¿What? El puto gato ¿Quién era ese tipo? Ah, sí Era el que nos abandonó En el desierto Bueno Lo he compensado Colocando esas estúpidas Gemas dimensionales Tikala me lo explicó todo Así que decidí ayudarte A revivir a los Tyner, Herier Bien hecho, Coco Esto nos ahorrará muchísimo tiempo Gracias a estas warpstones El gremio no podrá detectar Los movimientos de Herier Qué espléndido Revolviendo un hábito de Tyner Muertos vivientes Esto va a ser una locura Herier, mi pequeño Comienza eligiendo Cualquier warpstone que te interese Las almas están atrapadas En algo que parece un árbol extraño No te preocupes Verás a qué me refiero Cuando ya has traído de vuelta A todos los Tyner Podemos empezar nuestra estrategia Para rotar finalmente a Vados Que usa el humilde de tu camino Hijo de Nara Te imagino que pone Hijo de perra Hijo de Nara Tutorial Has despertado el poder De la vida de Nara Ahora puedes revivir A los Tyner caídos Cinco aventuras secundarias Una para cada Tyner Han sido añadidas a tu diario Completadas para progresar Con la historia Curioso, ¿no? Hey, Heria Recuerda que el gremio No sabe nada de esto Así que aún puedes visitar La capital Como si no hubiera ocurrido Pues Lo vamos a dejar aquí Mis panitas A ver qué me cuentas Vados acaba Con cinco Tyner En un propadeo Debe ser rápido, Heria Son una red de los monstruos Pero unir a los Tyner Y dirigirlos Esas guardias Deberían ponerte En el camino correcto A ver El plan B Introducción a la aldea Ah, esto ya son las completadas, ¿no? Se tal hasta allá Aventuras secundarias, dice Ojo Puede estar muy guay, ¿no? Nada, espero que os haya gustado el episodio Vamos a dejarlo por aquí Estoy muy cansado, gente Y nos vemos ya para el siguiente, ¿vale? Un abrazo Y hasta otra Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil